La Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia y la Agencia Valenciana de la Innovación han rubricado este miércoles un convenio de colaboración para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, instrumental y materiales fungibles vinculados a la cirugía robótica. El acuerdo está dotado con una subvención de 500.000 euros para la ejecución de diversos proyectos de innovación en cooperación con institutos tecnológicos y centros de investigación. El Hospital General de Valencia fue el primer centro público de la comunidad en realizar una intervención con cirugía robótica en 2017. Entre las actuaciones previstas destaca el diseño de un robot de apoyo a los cirujanos en las intervenciones quirúrgicas y de un simulador virtual para formar a los profesionales sanitarios en telecirugía robótica 3D.